De Cayuela, capítulo 7 Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca Y entonces jugamos al ciclo, miramos cada vez más de cerca y los ojos se agrandan Se acercan entre sí, se superponen y los ciclos que se miran, respirando confundidos Textos escritos y publicados hace años Con cronopios o sin ellos En torno a su mundo de juego A esa grave ocupación que es jugar cuando se buscan otras puertas Un, dos, tres, cuatro, tierra, cielo, cinco, seis, paraíso, infierno Siete, ocho, nueve, diez, hay que saber mover los pies En la Cayuela o en la vida Vos podés elegir un día Porque vos traes un bien quedado, saltarás Otros accesos a lo no cotidiano Simplemente para embellecer lo cotidiano Al iluminarlo bruscamente de otra manera Sacarlo de sus casillas Definirlo de nuevo y mejor Le basta cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar Exactamente con tu boca que sonríe por debajo De la que mi mano te dibuja Un, dos, tres, cuatro, tierra, cielo, cinco, seis, paraíso, infierno Siete, ocho, nueve, diez, hay que saber mover los pies En la Cayuela o en la vida Vos podés elegir un día Porque vos traes un bien quedado, saltarás Un, dos, tres, cinco, siete, dos, cuatro... Yo te siento temblar contra mi, como una luna en el agua Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video